El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, encabezó el arranque de las campañas noviembre, mes de la prevención y la salud del hombre, y unos segundos hacen la diferencia, que buscan crear conciencia sobre la prevención del cáncer de próstata y otras enfermedades entre los varones. En el marco del evento celebrado en la explanada delegacional de Gustavo Madero, el mandatario capitalino anunció que el gobierno de la Ciudad de México ha declarado a noviembre como el mes de la prevención y salud del hombre, al tiempo que agradeció la participación de figuras públicas en esta campaña. En este importante arranque de prevención para la salud de la Ciudad de México, quiero agradecer la presencia de todas las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Afirmó que su administración tiene un compromiso con la salud de los capitalinos, destacando el programa Médico en tu Casa y anunciando la construcción del Hospital General y la clínica de odontogeriatría en Cuauhtepec. Déjeme decirle que este fue un compromiso de campaña. Desde campaña nos comprometimos y no vamos a fallar. Comienza ya la construcción del Hospital de Cuauhtepec. Y lo que vamos a tener acá, la clínica de odontogeriatría. No, es odontogeriatría. Odontogeriatría. Nosotros con el médico en tu casa estamos llegando hasta tu domicilio. Estamos detectando estos casos de hipertensión. Estamos haciendo un control, dejándote medicamento y supervisando que vaya bien todo el esquema de salud. A partir de esta noche, los monumentos de la Ciudad de México se iluminarán de color azul para reforzar esta campaña de salud en hombres, según detalló en su oportunidad el Secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Agüed. El mes de noviembre, el gobierno de la ciudad, el gobierno del migraje, Marcela, determinó que sea el mes de la salud del hombre. Y hoy, por la noche, se iluminarán de azul todos los monumentos de la ciudad. Por su parte, la senadora perrarista Gabriela Cuevas afirmó que la capital del país va a un paso adelante en materia de salud, pues es la primera que establece un programa de prevención dirigido a los varones. Quiero agradecer también a la doctora Agüed, con quien ha sido un placer y un honor poder trabajar. Me impresiona la capacidad de ejecución, de convocatoria y sin duda la sensibilidad para estos temas de la salud que hoy llevan a nuestra ciudad una vez más a la bancaria. Una vez más, nuestra querida Ciudad de México está un paso adelante. En el evento también estuvieron presentes el jefe delegacional Víctor Hugo Lobo, así como los actores Jorge Ortiz de Pinedo, Erick del Castillo y el campeón mundial de boxeo Juan Manuel Márquez, quienes coincidieron en la importancia de que los hombres se sometan a controles médicos. Para MMS Televisión, Erick Sánchez.